¡Hola! En el video del día de hoy les vengo a mostrar el proceso de una Pocket Letter. Les voy a contar rápidamente lo que sucedió. Grabé el proceso, el paso a paso de cómo hice esta Pocket Letter, pero el día de ayer que la iba a editar me di cuenta de que accidentalmente había borrado el video. Entonces traté de recuperarlo, pero no pude. Y no quiero dejar de enseñarles esta Pocket Letter, que es la primera que hago, ya que me gustó mucho el resultado y aparte porque es una colaboración con algunas de mis amigas scraperas, entonces en la descripción de este video les voy a dejar los canales de ellas para que pasen a ver sus videos. Esta colaboración es relacionada con el 14 de febrero, entonces decidimos hacer entre todas un intercambio y yo les venía a mostrar el tutorial de la Pocket Letter que le voy a mandar a mi amiguita con la que me tocó en el intercambio. Pero como les comento, se me borró. Entonces les voy a explicar así más o menos lo que hice en la Pocket Letter. Esta es la Pocket Letter, se ve con un poco de brillo porque pues es plástico. Bueno, aprovecho para comentarles rápidamente que para poder hacer esta Pocket Letter decidí basarme en un sketch que previamente hice. Entonces este es el sketch, diseñé cada uno de los cuadritos para pues ya después hacerlos, pero para tener como una base para mi Pocket Letter, pues como saben esta es mi primera, entonces pues quería que me quedara bonita, entonces ya en la parte de atrás le puse los regalitos que le quería dar. Vamos a comenzar con la primera tarjetita. Entonces para esta utilicé un fondo en color blanco, le puse este papel decorado de triangulitos rosa fuerte con rosa bajito y luego le coloqué esta madrita que es un corazón que embosé con embos en color dorado. Por aquí le puse una etiqueta que tiene un sellito que dice XOXO y le puse dos grapas. Para la segunda es un acetato, entonces lo hice en forma de tag, no sé si puedan ver por aquí, y luego le enredé washi tape pues para que ya lo pueda usar. En este utilicé un papel decorado de rayitas blanco con negro y le puse, recorté esta letra en papel dorado, entonces yo la dibujé y la recorté y luego le puse dos grapitas y le esparcí pintura dorada de Hadeswap al igual que en esta. Para aquí también tenemos un fondo blanco, aquí le estampé un corazón con gold embossing, que es un corazoncito, le puse esta palabra que dice creative y al principio la había dejado así, pero pues como ve no tenía nada de color, entonces decidí ponerle este margencito de papel y esta etiqueta. Igual también a esta le salpiqué pintura dorada. Para esta es un poco más sencilla, pero es porque en este bolsillo le voy a poner unas lentejuelas, entonces para que ya las pueda usar, entonces por aquí atrás se van a ver las lentejuelas, entonces es un marquito Polaroid y aquí nada más le estampé un sellito que dice oh my love. Para esta que creo que fue una de mis favoritas, utilicé otra vez una base en color blanco y luego con mi perforadora de corazones troquéle de los diferentes papeles decorados que estaba utilizando en mi pocket letter y luego los pegué pero solo por el medio pues para que quedaran un poco levantados, que ya igual cuando lo meto a la funda pues ya se aplastan. Y lo que hice fue por el medio coserle una línea recta en color blanco y luego ya nada más aquí le puse la frase start doing things you love. Igual le puse salpicaduras de pintura en color dorado de Hadeswap. Para esta tarjetita, como ven es una base en color blanco, pero le esparcí pintura dorada que es de brillitos y le puse esta tarjeta que también les había mostrado cómo hacerla pero pues igual como les digo se me borró, entonces es un corazón. Aquí le puse la carta de papel decorado, entonces se dobla de un lado y del otro y luego se dobla esta parte y luego esto. No sé si me entiendan pero pues es algo así y ya nada más aquí se mete el piquito y luego ya se le enreda el twine. Para esta otra utilicé también un fondo en color blanco, le puse uno de estos recortables de un bloc de papel que tengo que es como un mason jar en color aqua y luego por aquí le puse una florecita y también le salpiqué pintura en color dorado. Y para la última estoy utilizando una vez más este papel de triangulitos, le puse una etiqueta en color azul, una media perla y aquí le troqué un corazoncito. Entonces pues como ven me gustó mucho el resultado, es mi primer pocket letter y pues es con tema de San Valentín y yo no tengo como ningún producto especial de San Valentín, entonces lo que hice fue como adaptar lo que tenía entonces por eso pues le agregué los corazoncitos y pues lo hice en tonos rositas, blancos y negros. Entonces voy a meter todas estas a la funda para mostrarles ya cómo se ven con, por ejemplo, este con las lentejuelas y aquí también le voy a mandar unas cositas troqueladas, entonces se van a ver aquí poquito por la parte que está perforada. Y pues bueno, ya aquí está la pocket letter completa, como ven aquí tiene las lentejuelas que les comentaba y pues nuevamente una disculpa, prometo ser más cuidadosa la próxima vez que elimine un video. Y bueno, espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy, no olviden suscribirse, dar like y comentar por alguna duda o sugerencia, yo los veo en un próximo video. Bye! ¡Gracias!